No podían haberse escapado, por lo menos siendo autoridad debían ayudarle. De esta manera los familiares de un adulto mayor de 77 años de edad que fue atropellado junto a su nieto de 20 años, exigénse de con el oficial que conducía una patrulla policial que presuntamente se habría dado a la fuga luego de embestir a las dos personas. Debían ayudarle, por lo menos traer a una clínica, nosotros nos hubiéramos hecho cargo, pero al escapar sí que han hecho, han hecho una falta grave y hay casos de pensar cosas malas también. Tienen que pagar todos los daños que han causado a una persona de la tercera edad y a su nieto. Presuntamente el vehículo oficial los habría atropellado cuando los dos ciudadanos se encontraban transitando por una de las aceras del sector. Pedimos solamente la investigación y que se esclarezca lo más pronto posible y que los causantes sean responsables, por lo menos cómo se van a escapar de esa forma, no es justo. Bomberos de la Policía Boliviana al conocer el hecho trasladaron a los heridos a una clínica del sector. El comandante regional de la Policía Boliviana que se hizo presente en el lugar aseguró que se investigará este caso. El conductor estaba retornando de un servicio y el caso, como le manifiesto, está siendo puesto a conocimiento de lo que es la dirección de tránsito para que se inicie el proceso investigativo correspondiente y se pueda establecer las causas como también las responsabilidades de este hecho. Lo importante es que nosotros estamos acá justamente previendo de que las personas reciban la atención médico oportuna y nosotros también para poder iniciar los procesos investigativos correspondientes contra el funcionario policial.